yo le bendiga a todos hoy tengo un testimonio en el chat de oración puse una petición que iba a predicar hoy a mediodía en la plaza del mercado de vega baja empezó a llover y lo que iba conmigo pues todo estaba con las quejas de que estaba lloviendo que si esto si lo otro yo sentí mi corazón como que y bueno se probado y no nos atrasamos por por eso arrancamos yo empecé a bajar los equipos entonces montar en el carro y uno que estaba con el grupito pues me llamaron desde vega baja que primeramente me dijeron que no iba a ir o la lluvia y eso que yo yo voy allá como quiera entonces ellos me llamaron edwin está lloviendo en la plaza del mercado que si esto lo otro y de web o su que incluso que yo voy para allá como quiero voy para allá voy para allá porque en mi corazón yo dije al señor señor yo voy allá aunque esté lluviendo por acá pero como las nubes son nubes ellos no cubren todo puerto rico pues ni wey aunque estaba yo viendo en vega baja yo dije señor yo voy para allá hacia allá yo veo que está soleado y no hay agua cayendo yo saco los equipos y hago el trabajo del señor pues me dijeron que estaba lloviendo en la plaza mercado y era como como que por todos lados era una negativa algo negativo tú sabes algo y yo dije inclusivo el mensaje no lo tenía pero me lo dio el señor cuando estaba en el almuerzo y empecé a sacar los versículos y lo apunté ahí y gracias que lo apunté lo llevo en forma de un formato lo preparé bien y de lo demás lo pone dios cuando yo llego allá estaban los hermanos pero no estaba lloviendo estaba soleado y yo dije y yo dije que puedo sacar los equipos y empezamos a sacar los equipos lo que pasa que los equipos que yo tengo son de batería y hay una manera una estrategia que hay que hacerlo si no si no lo lleva en ese acorde te puede fallar te puede fallar y entonces con la prisa llegando a esa hora yo creo que tengo una hora en la plaza no me puedo pasar por ni por un minuto porque son capas de venir y dar un regaño entonces uno que lleva la palabra y que tenemos un regaño está duro aunque sea para el señor pero que diseñó dentro del marco lo que tú me de eso se va a predicar la cosa fue que puso los equipos la que iba a cantar pues su teléfono no no se no estaba funcionando muy bien y por lo más que trate que el bluetooth conectando a la bocina no conectaba y yo buscaba pero dónde está la falla entonces yo vengo a mi teléfono entonces había bluetooth conectado del mío a la bocina lo pagué lo quite entonces transmitir de ella tampoco estaba funcionando eso mejor tiempo entonces la bocina tengo que yo tengo que ponerla yo tengo que instalar los cablerías y el formato que va entonces cuando yo vengo al gelo supone supone que ya las 12 a mediodía ya estuviera empezando para una hora suavecito pero todo iba en contra pero sigue mi corazón yo sé que dios me dio el dios me dio me sentí mi corazón que está siendo probado todos nosotros entonces y que todo uno con la actividad entonces por gracia cuando llegamos allí estaba soleado no veo agua bajando y de vamos con los equipos sacamos a que los equipos central o me quedaba solamente 20 minutos para la una 20 minutos igual señor de la hermana dice a los hermanos un tratado de esta manera no nos vamos a dejarlo así no puedo podemos ir jugando el tiempo vamos a perder el tiempo no no vamos a aprovechar el tiempo pues puso la música que tenía ya guardado para tiene que ver con el evangelismo y la mitad de la bocina estaba funcionando y la otra mitad por cuestión de la prisa no pude coordinarlo correctamente entonces puse la música entonces empecé a predicar lo que dios me dio sobre pan sobre pan de cielo jesucristo y te digo que antes dos minutos antes a la una después de los cinco minutos de música 15 minutos de mensaje cumplí cumplí con el hombre porque eso yo no mando a yo tengo un privilegio y cumplí y ya ya dos minutos ante la una ya yo pago los micrófonos y saltado del señor tan pronto que tan pronto que tan pronto que tan pronto que yo pago los micrófonos y todo eso pues voy recogiendo y siento una gota leve antes de llegar estaba lloviendo pero cuando llegué no estaba lloviendo no eso estaba seco digo mejor dicho estaba soleado y no estaba bajando agua tan pronto que yo esté viendo con los equipos lo pongo dentro del carro me meto para dentro y que rompió llover o sea que en ese espacio dios no permitió que bajara agua porque sería imposible darle el mensaje lo segundo es que dios estaba probando a todos nosotros y al principio los hermanos no iba a ir fueron porque de momento arrancaron para allá y no sé ellos sabrán por qué y algunos estaban tratados y la cosa es que yo me quedo maravillado que la hermana viene y dice edwin tú predicarte un mensaje eso es eso lo sabemos que es el señor pero yo le di gloria a dios por todos los contratiempos todos los que se levantó en contra porque la verdad que llega a ser otro te lo aseguro no se mueve no se mueve pero como yo tengo un compromiso sienta como me sienta yo sé que tengo un compromiso mente yo tenga la fuerza para hacerlo lo verlo y las puertas abiertas pues yo lo hago verdad el talento dolor da dios pues dios es que yo es que un y hace todo lo demás problemas trabajo ninguno la cosa fue que todo bonito y el mensaje quedó precioso unido eso la dios yo hizo maravilla allí gente huyendo aprovechando y si muestrajo el señor y la hermana dice edwin ese mensaje te quedó corto preciso con otro fuera otra palabra que dice corto y preciso y no sé que hay una hermana de la que sea donde yo voy y saber que siempre usa lo mismo y quedó perfecto según ella y le quedó muy bueno entonces cuando yo arranco el evento como voy con el carro que yo me todo eso yo yo pidió ahí yo pidió como en medio de la tormenta a mí dolor a todos los contrarios usada para no hacer el trabajo señor los vientos contrario en mi corazón yo estuvo yo estaba siempre creyendo la dio y pino y aún le puse la la prueba le puse el señor si yo voy allá y baja esto va hay gotera de agua bajando no sacó los equipos pero si no hay algo te voy trabajando y hay y está soleado yo saco el equipo yo voy confiado y la gloria y lo más grande que yo fui confiado en mi corazón no vea duda por eso que hace poco yo puse en facebook yo dice según tu fe según tú estás creyéndole a dios así dio va a reaccionar entonces si tú vas con dudas si tú vas con oyendo los hombres a mí en el señor a veces tú tienes que aprender a andar solo andar tú a tú como con dios y no importa quién te hable sea de pastores no importa porque tu relación con dios tú la conoces tú conoces la voz de dios y el trato que tú tienes y el enemigo se cuela por donde quiera y no me diga que en la casa de dios se cuela se cuela hasta la casa de dios se cuela en el cielo a buscar el libro de ojos y lo va a contar también así la cosa es que que yo creo que que dios me enseñó cumplí y yo creo que me gané una con el señor pero lo tengo como vídeo como testimonio porque yo antes de salir yo puse en echa de oración que son gente de oración gente que que tú le pones la petición ellos está orando yo estaba orando por lo que están en el grupo y eso se mantiene para cubrirnos para protegernos porque sabemos que estamos bajo una pelea constante con enemigos aquí es que quiere estar solo está equivocado por eso yo no creo en el ministerio solo tampoco dios puso un cuerpo aquí nosotros tenemos que estar unidos y si yo puedo llegar y llegó llegó a hacerlo lo que lo que hizo fue porque había un ejército en puerto rico ahora no poder tú sabes cosas lo que son 10 mil en puerto rico ayudando y orando por ella eso está obvio humanamente nosotros no tenemos no tenemos esa capa y fue un príncipe de dios pero nosotros cuando estamos unidos cuando estamos orando número es que somos fuertes y dios va a recompensar a los mejores dentro de las iglesias vemos gente que vemos la iglesia florecer y levantarnos y ahora una viejita cuatro viejitas orando y cuando ya vayan al cielo y le dice todo lo que yo hice y dice no tú no hiciste nada el que le hizo el que la hizo fue la rodilla y los ayuntos aquella anciana que está allí o la otra o la otra y eso hay que ver hay que ver somos un cuerpo trabajo unido y yo le gloria a dios que puse esa petición hermano cúbreme cúbreme a mí y cubre otro evangelista que también y pastor que para predicar hoy a las seis hoy es viernes 18 y hermano william y yo espero yo espero llegar allá me ayudé con todo lo que ha pasado pero llegar allá ahorita pero durante este testimonio que el grupo está funcionando no es la primera no es la primera testimonio que que él me ha pasado con el grupo porque tú sabes que está que tú tú sientes tú sabes que hay un grupo y tú sientes la la unción tú sientes un baqueo que que tú sabes que están ahí por eso que el hermano hay hermano que está fuera de la iglesia si quieres mira dentro la iglesia dentro de un grupo es mejor mucho mejor y andando con ese grupo mira estamos fuertes como somos más y aún el gobierno no respeta un hombre o dos el gobierno respeta cuando hay diez mil o cien mil en san juan ellos todos se empiezan a respetar y si no respetan dios a poner la mano después este testimonio para el grupo de oración gracias hermano que aprecia su oración y yo sé que dios está obrando uno más adelante uno más después pero se está llegando lo que dios quiere hacer lo está haciendo no yo espero que nadie se desanime sino que estamos fortalecidos cada día más en el señor orando más juntos uno para los otros hasta hasta que venga cristo yo te voy a decir una cosa hay iglesias que uno va y a veces dentro de alguna de esas iglesias no oran por uno no sé yo estoy hablando generalmente no estoy hablando de acá pero yo sé que en mi experiencia pasada he vivido yo sé que a veces tú puedes estar en la iglesia y si tú le pides al señor quien está ayudándote en una oración puede ser que sea la viejita o puede ser uno de afuera no es lo mismo que tú tenga 10 o 15 personas en la iglesia orando uno por otro eso eso es el fundamento y la fortaleza de la iglesia la oración la oración cambia todas las cosas una iglesia que no está orando está la merced del enemigo y tú no va tú no va a ver el 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 la dio obrando como debe estar obrando aunque la palabra es poderosa y la fe también pero igual yo me lo bendiga a todos quise hacerlo de esta forma no lo puse escrito en hecha porque es mucho y a ver si yo mismo pues como soy bilingüe mi español es no es no es como el inglés pues yo tengo que que no soy igual que otro pero lo puse en el vídeo lo voy a poner en facebook para y aquellos que quieren estar en en el chat de oración pues mira ponme ahí si quieres edwin a incluyeme en el chat y vuelta pendiente yo voy y si y es para que oren por el grupo y oren por las peticiones es lo que estamos haciendo aquí nadie se está llevando ninguna gloria no estamos tirando vídeos ni vendiendo tiempo con con no es el que va a orar el que va a buscar a dios no está pendiente a los vídeos ni los ni los ni la televisión es el lugar secreto la vida la vida dice yo vete en el lugar secreto habla conmigo y en el público yo te voy a mostrar mi gloria yo te voy a responder yo te voy a ensalzar esa es la manera pero obviamente la gente que está metiendo chat de vídeo y un montón de cosas que nos roba la intimidad con el señor y yo pues yo sé que yo espero que no sea grosero con hermano pero yo puse eso son las órdenes es la manera que yo entiendo que podemos seguir orando verdad darnos testimonio darnos gratitud verdad y mantener el chat limpio sabe eficiente y yo lo veo yo hoy mismo yo tuve esa experiencia bien bonita y los hermanos oraron y tuve esa bendición bien bonita bien bonita cualquier hermano que que desea estar en el chat de oración tú tú si desea pon ahí tú edwin añádame en el chat pues yo pam 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 te incluyo cae el chat allá dice la palabra primera primera palabra es prayer prayer en español es oración so es prayer en inglés y oración en español so los dos igual y eso es ese es el propósito y si quieren ser incluido lo único que te puedo decir que ahora uno por nosotros las peticiones que tengan la vamos a incluir y porque eso es lo que quiero ahora orar y hacer la voluntad de dios so dios me lo bendiga mucho lo puse en el vídeo por eso mismo porque no lo escriben en el chat cogería mucho tiempo ahí y que más te puedo decir yo estoy yo estoy gozoso porque verdad que yo vi dios en todo en todo en toda en toda su área aún dentro de la predicación creo que en menos de en menos de creo como en 13 minutos dios me da unas palabras unas palabras malas palabras que estaba escrita que el versículo de la escritura a mí me gusta predicar con la escritura y y ahí trazándola llevándola en el orden que dios quiere la cosa que yo vi a dios yo me goce y le doy gloria a dios porque todo es de él pero yo sé que yo tengo que darle gracias también al grupo de oración porque ellos están ahí orando por uno y a lo menos si no están orando por uno el enemigo me va frente me toma ventaja pero estamos unidos y le doy gloria a dios por eso son gracias al grupo de oración gracias a ustedes que ha cogido su tiempo y aquello que se vaya si se va a añadir pues eso pues esa es la forma y me deja saber si acaso yo te bendigo mucho y aquí pago el vídeo bye